Un aplauso porque nos acompaña Mariano Morales, el director del staff de la Vendimia Milagro del Vino Nuevo. Mariano, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias Clarita, muchas gracias Lucas. Y antes que nada felicitarlos por estos 250 programas. Oh, gracias. Segundo con Daniela también. Muy importante la tarea que hacen las producciones locales. Gente que hable de lo nuestro y que cuente lo que nos pasa a nosotros. Eso yo lo celebro realmente. Gracias. ¿No es cierto, Perla? Sí, sin dudas, bueno, es el eje de este programa, ¿no? Acercar lo nuestro, lo local a todos los televidentes. Así es que bueno, y muchísimas gracias por la invitación, muchas gracias por hablar de Vendimia, por difundir la Vendimia. Como decía Mayra recién, es una fiesta reconocida internacionalmente por la OIB, Organización Internacional del Vino, como la fiesta más importante del mundo, vitivinícola. Es lo que nos hace únicos. Nosotros tenemos el Aconcagua, que nos hace únicos, el Malbec y la Vendimia. Son las tres cosas que nos diferencian de todo el mundo. Entonces los mendocinos tenemos que estar muy orgullosos de poder hacer la fiesta, de poder hacer esta primera y ojalá única fiesta en pandemia. Para nosotros ha sido un desafío enorme desde el staff, ha sido un desafío como los mendocinos estamos acostumbrados a hacer. Nosotros hicimos un oasis en un desierto y lo hicimos con trabajo, con el empuje y con el espíritu emprendedor y luchador que tenemos los mendocinos. Y esta Vendimia la estamos llevando adelante de esta manera, junto con el equipo de producción de Cultura, encabezado por Pablo Moreno, por supuesto. Y el staff, que es un staff artístico maravilloso, numeroso. Sí, sin duda. ¿Cuántos artistas están hoy por hoy a tu cargo, podríamos decir? Bueno, somos un equipo de 38 personas. Bien, no estás solos. No estamos solos, tenemos dos directores generales, que son Vilma Rúpolo y Federico Ortega. ¿Podemos decirlo? Es la mamá. Claro. Sí, tenemos... Claro, qué hermosa la Vilma. Hacedores de Vendimia. Toda una vida junto a la Vendimia, realmente. Claro. Y bueno, la experiencia y la juventud, este deseo del legado, de dejar de alguna manera la aposta de las nuevas generaciones. Pasa lo mismo también con la dirección de actores, que está Nuria Atencio, que es la primer mujer directora de actores. Muy bueno. Muy bien eso. Excelente. Chequeando en la historia, pero creemos que es así. Y Kevin Viñals, que es el director de actores más joven que ha habido también. Qué bueno. ¿Cuántos años tienes? El Kevin a 28. Ajá, claro. Jovencito. Sí, sí, mejor. Sí, claro, para un rol tan importante, sin dudas. Creo que lo he beneficiado, pero está entre 28 y 30. Bueno. Mira, estábamos viendo un poquito las imágenes, Mariano, de estos ensayos. ¿Cómo se están organizando con el cronograma? Me imagino que ya menos de un mes de la fiesta están, pero con todo, con muchos horarios, con mucho ensayo. Sí, realmente es así, justamente como es la fiesta escénica más importante del mundo, la fiesta de la Vendimia es un espectáculo que es integral, multidisciplinario, identitario, antropológico, que combina no solamente la danza, la música y la actuación, sino también las artes plásticas a través de la escenografía, la utilería, el diseño de las cajas lumínicas. Este año tenemos 900 metros de caja entre frisos y caja. Sí, un despliegue técnico también. 3.000 metros de escenario, 2.000 luminarias distintas como las que están acá. Mucho trabajo en detrás, que quizás la gente no conoce, esos pormenores, muchísimo esfuerzo. Justamente, por ejemplo, la realización, los realizadores de utilería mayor, utilería menor, tenemos 60 piezas de utilería menor, 30 de utilería mayor. Que para la gente que no conoce lo que es la utilería, son todos esos elementos que van a usar los actores, los bailarines. Los muñecos gigantes, los sifones de soda enorme, me encanta. Esas botellas, los canastos enormes, los muñecos que se manipulan. Eso está buenísimo. Está buenísimo, carruajes que entran, bueno, que le dan un color. Y casi, tradicionalmente, son casi 7.000 piezas de vestuario que hay que administrar este año un poco menos, porque son un poquito menos artistas. Estamos contentos, muy felices, porque teníamos tres escenarios. El de mínima, que era con 500, uno intermedio, y ahora se ha dado el de máxima, que es estar con 750 artistas. Y con todo el público, con todo el aforo. Claro, que eso está buenísimo. Volver a la raíz. Que mendocinos, totalmente, que mendocinos y turistas puedan disfrutar de esta fiesta. De esta fiesta que, además de ser un elemento cultural, propio, identitario, que cumple 86 años este año, también es un motor de desarrollo económico. Sin dudas. Acá tenemos turismo, gastronomía, hotelería, transporte, los proveedores de servicios técnicos de la vendimia y el efecto multiplicador. En algún momento se calculó que era 5 a 1, que lo que se invierte en la vendimia se multiplica por 5 en toda la actividad económica que genera a su alrededor. Y eso es muy importante. Y bueno, por eso es que el equipo, justamente, que conformamos es un equipo de profesionales. La mayoría somos egresados o docentes de la Universidad Nacional de Cuyo. Vilma, Federico son docentes, Nuria también, Luis Gattaz, que es el escenógrafo, Tito Velot, que es el utilero. Claro, gente que se ha preparado mucho para estar ocupando estos espacios. Exacto. Alejandro Aruz, que es el jefe técnico que tiene a cargo de todo lo que es iluminación, sonido, pantallas, efectos especiales. Bueno, es un trabajo enorme. En el mundo no entienden, realmente quedan asombrados. ¿Cómo puede ser que mil artistas se combinen en escena con 5 semanas de sal? Coordinar todo, claro. Bueno, vos sos experto, hacedor de vendimia, igual que Vilma y todo el equipo, pero ¿cuál es la punta del ovillo? ¿Por dónde se comienza, para los que no tenemos noción de todo ese trabajo que hay detrás? ¿Por dónde comienzan para generar ese monstruo que después vemos? El día uno, bueno, ¿por dónde arrancamos? El día uno es cuando el guionista, que en este caso es Aristides Vargas, nuestro gran maestro querido, se reúne con la dirección y la producción y se toma la decisión de hacer una propuesta para presentar a un concurso público. El guión es el eje, son los cimientos de la fiesta. En este caso el guión de Milagro del Vino Nuevo habla justamente de eso, del milagro de la vida, de la esperanza. Bueno, con un significado tan simbólico en estos tiempos que nos ha tocado vivir. Totalmente, totalmente. La fiesta es una fiesta de celebración, justamente, pero que pasa por una multitud y sucesión de cuadros, donde tenemos los cuadros tradicionales que siempre están presentes. Es que no pueden faltar. La Virgen de la Carradilla, la están inspirando. Ahí conoce la gente. Claro, sin duda. San Martín, Los Inmigrantes, El Granizo. Que son parte de la historia de nuestra provincia, en definitiva. Que nos ha azotado y también refleja, como pasó y con mucha tristeza hace dos días, refleja el sentimiento del espectador. La Vendimia también tiene algo coyuntural, tiene algo que, la historia que cuenta, tiene una parte tradicional que se repite y una parte que refleja lo que ha pasado en el año. Claro. Entonces ese espíritu siempre se ve en el escenario y en el guión, justamente, va a haber una alusión a lo que nos ha venido pasando en estos años. Pero no es una fiesta que sea la fiesta de la pandemia, todo lo contrario. Es una fiesta que celebra la alegría que nos ha hecho tomar conciencia la pandemia, justamente. Y el reencuentro. También. Es importante. Es espectacular. Con el público, el reencuentro, cómo se extrañaba. Con entradas agotadas, además. Como decía May, el primero que se agotó la primera noche, obviamente, la del acta central. Todos quieren ir a verlo allí, tener esta gran primicia de que es la fiesta del milagro del vino nuevo, en este caso, la elección de la reina y también las repeticiones agotadas. O sea, un público muy, muy contento por volver a la Vendimia de manera presencial. Totalmente. Y es así porque la Vendimia también tiene una particularidad, que es que en estos 86 años, ha fortalecido la marca de Mendoza. La marca de Mendoza y la marca de Vendimia son muy fuertes y van de la mano. Vos fijate que la marca Vendimia, nos pasó, tuvimos la posibilidad de estar en la selección como uno de los miembros del jurado del afiche. Se la cambia todos los años. Todos los años le cambian la tipografía, el color, el contexto y la marca fuerte, como que se la banca, como dicen los diseñadores. La Vendimia aporta a que la marca de Mendoza, que es la que se utiliza para vender cualquier producto mendocino en el mundo, industrial, el vino, sobre todo, pero cualquier producto industrial, es muy interesante que los empresarios de Mendoza, los empresarios importantes, traen a sus clientes y los llevan a la Vendimia y después terminan de hacer sus actividades comerciales, pero la Vendimia ayuda. Totalmente, y eso genera un interés que se traduce en un valor, por supuesto, muy importante. Por eso defendemos tanto a la Vendimia. Qué placer tenerte, que todo lo que nos has contado, la verdad que se te ve muy apasionado por nuestra fiesta y qué orgullo que personas como él no estén adelante de este proyecto, llevándolo a cabo próximo 5 de marzo para no perdérsela. Los que no alcanzaron a sacar su entrada, bueno, por supuesto se va a emitir por televisión, que se disfruta de igual manera, así que se aprecen.